Y ya no hablamos de exdirigentes del FC Barcelona o gente del entorno que pueda presentarse en unas futuras elecciones a la presidencia del Barça. No, no. Hablamos también de la propia masa social del Barcelona. Está indignada con gestiones que realiza esta junta directiva. Bueno, miren, otro escándalo más. El Barça del Valor, esto ha salido en un montón de medios de comunicación, pero yo me voy a ceñir a la información de Culemanía, porque son culés de pro y nadie les puede tachar absolutamente de nada. De que van en contra del Barcelona me refiero. Les leo el titular de los compañeros de Culemanía. El Barça del Valor pide evitar comportamientos indecentes y mensajes LGTBI en Riach. Muchos aficionados y socios del Club Azulgrana critican las recomendaciones a los que viajen para la Supercopa de España. Les leo la noticia. El Fútbol Club Barcelona es un club que se refleja a nivel mundial como uno de los principales al momento de defender los derechos humanos. O en el momento de defender los derechos humanos. Por esa razón se suele utilizar con mucha frecuencia el término el Barça dels Valors para enaltecer el trabajo con diferentes comunidades y sectores. Sin embargo, de las palabras a los hechos existe un trecho bastante importante, sobre todo cuando se trata de condenar de forma contundente aquellos países que blanquean a través del deporte ciertos actos que van en contra de lo que buscan defender. Esto sucede con la disputa de la Supercopa de España. En los últimos seis años se ha celebrado en Riach, capital de Arabia Saudí. No es una sorpresa que en este tipo de países existan unas limitaciones con respecto a la comunidad LGTBI, aunque eso no implica que el Barcelona no haya caído en una situación que ha provocado un enorme cabreo entre los aficionados azulgranas. Especialmente para aconsejar que se eviten los comportamientos indecentes y mensajes relacionados a la comunidad LGTBI. Dicha molestia responde a un mensaje que compartió el Barça con respecto a aquellos socios y socias que tengan pensado viajar a la Supercopa con el objetivo de evitar que tengan problemas legales en Arabia Saudí. Se recomienda tener respeto e imprudencia en los comportamientos en público y demostraciones de afecto. El comportamiento indecente, incluyendo cualquier acto de carácter sexual, podría tener consecuencias legales para los extranjeros. También pueden ser motivo de sanción las relaciones entre personas del mismo sexo y las muestras de apoyo al colectivo LGTBI. Incluso en las redes sociales exponen en el inicio del comunicado, dentro de este mensaje, que también existen otras recomendaciones, consumo de alcohol y situación con el terrorismo. Pero el punto central relacionado a la comunidad LGTBI es lo que ha encendido por completo un sector del barcelonismo, en las redes sociales en especial, porque se trata de un país que suele castigar con pena de muerte a las personas del mismo sexo que tienen una relación. Las críticas contra el FC Barcelona caen de forma contundente por el hecho de que en los recientes años se ha hecho un especial énfasis en la lucha contra la LGTBI-fobia, siendo un movimiento liderado por Elena Ford, vicepresidenta institucional de la entidad catalana. Hay que recordar que dentro del Camp Nou se han izado las banderas de la mencionada comunidad en más de una ocasión, además de algunos convenios que se han firmado para generar un cambio en la población. Sigo leyendo la noticia. Es importante destacar que Elena Ford se ha mostrado en sus redes sociales como una defensora de la igualdad en los derechos. Durante la campaña presidencial de Laporta compartió mensajes en los que expresaba que queremos un Barça de los socios y para los socios. Bueno, esto es lo que decía. Lo que se está observando últimamente con la noticia del primer vídeo y con otras muchas cosas es que no tiene nada que ver con lo que prometieron, lo que estaba pasando ya en casi tres años y pico de mandato del señor Laporta. En aquel momento decía que queremos un Barça de los socios y para los socios, solidario, inclusivo, junto a los derechos humanos y en la lucha contra todo tipo de desigualdades. Sin embargo, la polémica recomendación que han hecho para los que viajen a Riad entra totalmente en conflicto y en contradicción con esos numerosos mensajes en defensa de los derechos humanos. Esto ha causado un rechazo bastante considerable entre la hinchada del FC Barcelona, sobre todo porque consideran que el club está priorizando el dinero que puede percibir por participar en la Supercopa de España. Si ganas, la Supercopa te lleva siete millones y medio. Y solo por participar, quiero recordar que son seis millones. A través de la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, se han podido ver varios mensajes de usuarios vinculados al Barça. La palabra que más se repite entre todas las publicaciones es vergüenza, teniendo en cuenta que consideran inaceptable que queden totalmente silenciados con respecto a lo que sucede en Arabia Saudí en materia de derechos humanos. En ese sentido, algunos repudian de forma contundente al Barça por su frialdad al expresar de una situación tan importante, mientras que otros señalan a la Real Federación Española del Fútbol por su insistencia en mantener una competición alejada del territorio nacional y que no representa los valores que tanto se defienden en el deporte. Aunque lo cierto es que el Barça, en esta oportunidad, es el que ha causado un malestar mucho más grande. No es la primera vez que el Barcelona evita, de forma directa, un conflicto de este estilo. Hay que recordar que durante el polémico beso de Luis Rubiales a Jenny Hermoso, el club liderado por Joan Laporta mantuvo un cuestionable silencio por varios días hasta que finalmente decidió emitir un comunicado que muchos llegaron a considerar bastante tibio por la forma de condenar los actos del que fuera dirigente de la Real Federación Española de Fútbol. Tanto en la defensa de la comunidad LGTBI como en el compromiso feminista del Barça están quedando en evidencia por los últimos actos de la parcela ejecutiva. Dieron un paso importante al involucrar en los estatutos un artículo en el que el club se posiciona a favor de los principios básicos y elementales de los seres humanos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No obstante, la respuesta sigue estando lejos de ser la esperada por parte de los altos mandos. Esto de los altos mandos me hace mucha gracia, porque vaya altos mandos tiene el FC Barcelona en estos momentos. Bueno, pues saquen ustedes sus propias conclusiones. Por una parte, esas recomendaciones, ¿a santo de qué? Si tienes claro que estás a favor de que exista la igualdad y de que los derechos humanos se respeten en todas las partes del mundo. En todo caso, puedes advertir, oiga, que vamos a un país en donde se las gastan de esta manera en un momento determinado por esto, por esto y por esto. Pero no dando la impresión de que hay que comportarse bien, hay que no hacer esto. Oiga, esto es una contradicción por parte del FC Barcelona. Otra más de las muchas que dicen y hacen. Pero el tiempo pone las cosas en su sitio. Yo estas cosas y otras muchas las cuestioné desde que llegó La Porta. ¿Por qué un tío que es capaz de decirle a toda una afición, oiga, a Messi, acordarán al maniquí, le voy a hacer un contrato que no va a poder, que no podrá rechazar en su vida. Oiga, 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 ¿se acuerdan, no? Voy a hacer un contrato que no va a poder rechazar y tal y cual. Y al poco tiempo vemos llorando amargamente a Messi saliendo por la puerta detrás del Camp Nou. ¿Cómo pueden esperar ustedes que todo lo que dijeron en campaña lo puedan cumplir? Analícenlo. Y es que detrás una, otra, 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 otra. Es que usted va en contra del Barcelona. Me dicen algunos de las redes sociales, de estos casposos y mentirosos, ¿eh? Y a algunos le vuelan los pies. Es que usted va en contra del Barcelona. Porque usted está hablando siempre mal del Barcelona y del presidente. Y a alguno de estos no le cae la cara de vergüenza. Por cierto, que también me han comentado, o me han recordado, mejor dicho, los tuits de Elena Ford al respecto de esta noticia que estamos comentando. Esto lo publicó en el año 2021. Elena Ford. No me gusta y me decepcionan las personas que renuncian a sus principios para conseguir hitos materiales. No me gustan los que reniegan de su independentismo. No me gustan los que dicen y hacen una cosa y piensan otra. Pues tú estás demostrando que no te gustas a ti misma, Elena Ford. Porque ahora estáis haciendo otra cosa distinta a lo que estabas escribiendo en el tuit en 2021. ¿Qué es eso de coger a los socios y socias del Barcelona y darle indicaciones de lo que pueden o no pueden hacer? En todo caso, plántate o que se plante la directiva y le digan al presidente de la federación, oiga, si van ustedes a jugar otro año a la Supercopa, a Arabia Saudí, nosotros no vamos a ir. Porque no estamos de acuerdo con que no se respeten los derechos fundamentales del ser humano. Y ya está. Y entonces, fíjense lo que les digo. Yo aplaudo a esta señora y digo, ole. Pero, darle consejos a la gente cuando en el fondo te estás dando cuenta que al leer los consejos dices, oiga, pero si ustedes están predicando en un principio todo lo contrario, ustedes están en contra de la gente que en un momento determinado pone trabas y no está a favor de los derechos humanos. O no hace que los derechos humanos sean lo lógico. Y otro tuit de esta gran barcelonista que es Elena Ford, dice, queremos un Barça de los socios y para los socios, de la gente y por la gente, solidario e inclusivo junto a los derechos humanos y en la lucha contra todo tipo de desigualdades. Compromiso social, compromiso de país, compromiso ciudadano. Escribió en 2020. Claro, esa defensa de los derechos humanos y la lucha contra las desigualdades se contradicen directamente con el comunicado del Barcelona. Y también, dicen en algunos medios de comunicación, con los negocios que mantiene abiertos en los países árabes. Que también decían en un principio, pusieron a parir, recordarán, a Sandoz Rosel por firmar con Qatar. Always. Pues, ¿eh? Se acordarán, ¿no? Esto hace muy poco. Bueno, pues, Elena Ford y el presidente de Barcelona pusieron el rito en el cielo, ¿cómo el Barcelona es posible de fichar con Qatar y tener publicidad de Qatar y cosas de estas? Y ahora, el presidente durante varios viajes en Dubái, que si esto, que si lo otro, que si lo demás allá. Miren, cuando les decimos las cosas, se las decimos en base a una realidad. Si algunos no lo quieren entender, pues están en su derecho de no querer entender las cosas. Pueden apoyar a quien quieran. Aquí en juego está el futuro del FC Barcelona. Y si en los próximos meses, próximos años, pasan cosas que, por desgracia, yo creo que van a ser inevitables, vayan a quejarse al maestro Armero, porque algunos les avisamos con tiempo de lo que podría ocurrir. No tengo nada más que decir sobre la noticia, analícenla ustedes.